El ojín, tu balanza es justa y fiel Tu verdad me guía, me guarda En él la integridad del justo, de su bendición Tu amor me enseña a andar, con rectitud y compasión Gracias el ojín, por tu gran amor Tu justicia me guarda, es mi protección En tus caminos quiero caminar Tu sabiduría me llena de paz El orgullo destruye, pero el sabio vivirá En la humildad tu favor hallará Eres refugio del recto corazón En tu bondad encuentro mi canción Gracias el ojín, por tu gran amor Tu justicia me guarda, es mi protección En tus caminos quiero caminar Tu sabiduría me llena de paz Elohim eterno, tu palabra es luz Me aparta del mal, me lleva a la cruz En tu compasión quiero habitar tu justicia eterna Siempre buscar, Egerda, siempre buscar Gracias el ojín, por tu gran amor Tu justicia me guarda, es mi protección En tus caminos quiero caminar Tu sabiduría me llena de paz El ojín, tu balanza es justa y fiel Tu verdad me guía, me guarda En él la integridad del justo es su bendición Tu amor me llena de paz Tu amor me enseñe a andar, con rectitud y compasión Gracias el ojín, por tu gran amor Tu justicia me guarda, es mi protección En tus caminos quiero caminar Tu sabiduría me llena de paz En tu justicia confío, mi corazón cuidarás